Y bueno, ya estamos aquí con Paco Manzanares, que nos acompañó ayer en el Red Bull Drenaje. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muy bien, Arlene. ¿Qué pasó, Paco? Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. En el Red Bull Drenaje, pues llevando todos los pormenores, ¿no? De ayer, de ayer. De ayer y ahora sí que estamos en vivo porque venimos en vivo. Nosotros salimos a las seis de la mañana en un avión, obviamente teníamos que estar desde las cuatro. Paquito, más extreme, se vino manejando. Manejando con Ari, ahí el Smolik y Monse. Pero desde la noche, ¿no? Sí, salimos del evento y llegamos a las cuatro de la mañana. Hicimos cuatro horas y cuarenta minutos. Pues ya no sé quién es más, Roctar, si tú o nosotros. Pero todos estamos muy bien, llegando a trabajar temprano. El dicho ahora del bazooka va a ser, como dice la mamá de Ari, vamos a momir. Vamos a momir. Sí, hombre, la verdad es que ahorita nos echamos una GID aquí en la oficina, pero no, necesitamos dormir, porque si no, veo esta cara. Acá el Artur dice, ¿tienes un golpe? ¡No! Se llama cruda. Si no supiera que estoy crudo, estaría internado, señores, la verdad. Bueno, Paco, cuéntanos un poco de lo del Red Bull Drenaje y también nos cuentas que fuiste a Tabachines, ¿no? Así es, estamos haciendo la cobertura de Aguascalientes, Aguascalientes, precisamente, muy a propósito de que estuvimos cubriendo el Red Bull Drenaje. Cubrimos el skatepark de Tabachines y ayer fue un evento increíble. Tuvimos la escena Core, el origen del skate en México, lo tuvimos ya en el drenaje, el concreto, presente, y las generaciones estuvieron unidas en una sola pista el día de ayer en Guadalajara, Jalisco. Exacto, o sea, digamos que la old school con la new school, ¿no? Así es, chavos desde 10 años hasta menos ahí. Sí, había unos chavitos súper niños. Unos ya no tan chavos. Y otros no tan niños, pero sí, los niños, era impresionante cómo apoyaban a sus ídolos, en especial a Emilio y a Max. Emilio, Emilio y Max se llevaron las palmas ayer. Se llevaron las palmas y había, los niños eran fans de estos dos grandes patinadores. Así es. Eso que me graban a mí brincándome la reja. Pues porque entraste sin cruzar. Ah, es que la verdad Azúcar no estaba invitado. Ahí está el doctor Calavera, ve nomás. El doctor Calavera que luego se lleva su grabadora, ¿no? Sí, traía ahí mi vital pesado para motivarse. Ahí tenemos a Luca, uno de los pequeños, el gran Luca. Luca tiene toda la onda. Toda la onda, el pelito verde con rastitas, ¿no? Hombre, es un chavito. Es la onda, un saludo a Luca. Que aparte patina bien, ¿eh? Ah, es increíble, es de los pocos riders que están iniciando a esa edad en el patinaje vertical. Está increíble Luca y también ya él estuvo ahí de 13 años, estuvieron ahí chiquitos los dos. Es que estos dos chavos yo creo que son lo que México está esperando, ¿no? Las nuevas generaciones que van a llegar a suplir a estos señores. Que bueno, Paco quedó cerca de la final, déjenme decirles que no le fue nada mal, ¿eh? Estuve cerca de la final, tuve la oportunidad de patinar, me quedé a 2.5 puntos de pasar a la ronda final. En la ronda final hubo 10 patinadores, yo me quedé fuera, pero con la oportunidad además de poder narrar con ustedes lo que fue la final, donde tuvimos a los 10 mejores en la pista. Oye, algo que me llamó fuertemente la atención es que ayer fue domingo de Super Bowl. O sea, domingo de Super Bowl y a la gente eso le importó un pepino porque estaba completamente lleno el Red Bull drenaje. La gente aguantó más de 5 horas ahí, no se movieron de su asiento y disfrutaron muchísimo. Así es, el skate está siendo un deporte líder en las preferencias, en los gustos de la gente. Y había familias enteras ahí atendiendo lo que es la final del Red Bull drenaje, que fue el primero, además fue el primero del serial de la Copa Subsuelo. Recuerden que vamos a tener la Copa, el Red Bull Calderas próximamente, el 20 de julio, el Monterrey. Y después el 2 de noviembre va a ser en la Ciudad de México el Red Bull Deshuesadero. Cuando vemos ahí el bazooka. Aventándose como toda una reina. Ahí está. Es que la verdad nos daba miedo. Se ve facilito, pero bajarse por ahí, sí, una bazooka. Estaba... Estaba miedo, sí. No estaba tan fácil. No, bueno, y además, este spot, digamos, natural, está muy complicado para patinar, ¿no? Es muy complicado porque todas las secciones de la rampa son diferentes, tiene baches por todos lados. ¡Ay, qué patotas tiene el piano! Ay, José Camila, ahí me voy a maderar la cámara. Yo debo decir que Arlén tiene bastantes aptitudes, yo creo que el surf se las ha dado para poder darle a la rampa. Y ahí hubo una oportunidad de... ¡Qué aptitudes! ¡Qué patototas! Y digo, ahí toda la banda estaba atendiendo... ¡Ahí se va a atender al cámara! El tic-tac de Arlén. El tic-tac. En lo más, pero no, bien, ¿eh? No, le voy a dar, mira, ¡sámonos! ¡Por andar de mirón! ¡Por andar de mirón! ¡Por andar de mirón! ¡Por andar de mirón! ¡Se llevó su tablazo! Es que, pues, andaba de mirón y yo, pues, yo soy una niña que se protege. Y, bueno, pues, tenía que comentarle la tabla foto medidamente a propósito y yo lo había planeado. No, pero te echaste, a ver si sale después, te echaste unas buenas transiciones ahí en eso. Ah, sí, sí, sí. Es muy fácil y la verdad es que yo creo que sí la... Sí la armo. Hay que darle un borde mínimo. No, no... No, al borde, al borde, no, yo digo que al borde, con una buena tabla. Mira, ya me está causando inspiración para volverlo de patineta. Sí, 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 sí. Me vas a enseñar, Paco, ¿eh? ¿Ya lo prometió? Nada más hay que flexionar y con eso estamos a salvo. Perfecto. Oye, y, bueno, definitivamente el que se impuso fue Max Barrera, ¿no? Max Barrera. Max Barrera que empató al final. Al final, este, subo un empate. Eso estuvo interesante. Y ya hubo un criterio de desempate que quién sabe cuál fue, ¿eh? No, hicieron la suma. Sí, la suma de las dos rondas. Entre las dos rondas, ¿ah? No, porque además hubo un juez increíble y Max regresó el año pasado, estuvo lastimado precisamente en este evento, en el drenaje, estaba fracturado y este año está regresando, está cambiando de patrocinador de tenis y regresa con todo el Max. Además tiene ya, ya anda rondando los 30 años, él es una leyenda, él es un enlace entre la vieja y la nueva escuela y el día de ayer se impuso con todo, con todo el estilo. No, se impuso, impresionante. La verdad, Emilio hizo un muy buen trabajo, pero lo que hizo Max en las dos rondas, sacó un, si no mal recuerdo, un 84, una puntuación de 84 y una de 85.33 en la final. Era indiscutible, por más que Emilio haya hecho un buen trabajo, era indiscutible que Max se le roba. Bueno, era el preferido del público, pero la puntuación era exactamente la misma, que es lo importante de mencionar, que el jueceo estuvo basado mucho en las décimas y los jueces estaban enfocados en calificar lo que es la creatividad, el estilo y la variedad de trucos. Y dentro de eso tenían sus parámetros, entonces, Espíritu Razzis, Álvaro Blanzarán y también de allá al local, Jorge Alcalá fueron los jueces y manejaban una precisión absoluta, de tal forma que al final, en la mera final, fue sorpresa para todos porque empataron justo Emilio y Max y el desempate vino en la suma. Pero me refiero a que en la competencia en general, si destacó Max, no, en la final yo sé que quedaron empatados 85.33 cada uno, pero pues sí, se tenía que contar el trabajo anterior que habían hecho estos patinadores. Y bueno, vamos a verla, precisamente vamos a ver estas dos pasadas de Max Barrera en el Red Bull Trenaje, obviamente aquí en Adrenaline Extreme. Venga. También para la banda de Vans y se presenta ya el señor Max Barrera, leyenda del skate nacional, que acaba de hacer una transición, ya lo volvió a invitar Bazooka, ya le dijimos que tiene que presentarse. Ve nomás. Ahí está, ahí está cascareando un poquito, oh, backside noseblown, backside noseblown, ahí el señor Max Barrera, jalando toda la atención en los aplausos del público. 81.33 puntos, se los está llevando Christian Huerta, una de las calificaciones más altas, mientras Max Barrera, haciendo un backside air, viene, fue judo, no viste la pata, fue un judo backside ahí de Max, pero ese backside noseblown y ese judo le están dando una muy buena puntuación, le queda el 30% de su rutina, de tiempo, la gente lo aclama al Max Barrera. Es de los consentidos, definitivamente, la gente vino a verlo, ¿no? Y él, pues, correspondiendo al hecho de que la gente haya llenado este Red Bull drenaje, ¿no? Así es, todos estamos esperando la presencia de Max, él estuvo lastimado el año pasado, no tuvo oportunidad, ahí baja el judo perfectamente, judo air, viene, viene preparando un fakey, ¡oh! Iba por un fakey disaster a switch noseblown, no le heelflip, no lo alcanzó a bajar, vamos a ver si en la siguiente rutina, en la siguiente ronda lo puede bajar, ese truco le podría dar automáticamente el podio porque es un combo con tres trucos. Vamos a ver cómo le va Max en la puntuación, está cansado ahí el Max, vamos a ver la calificación. 84 en creatividad por la variedad de los trucos, bastante buena la creatividad, 88 en estilo, muy buen estilo y en 82 en trucos, se va al primer lugar el señor Max Barrera, con 84.66, viene leyenda el señor Max Barrera. Hay un back side there, 50-50 to fakey, viene un fakey disaster, bastante consistente, hay un back side melon, back side disaster, agarra vuelo Max, agarra vuelo el Max, Bazooka hasta ahorita con estos puntos ya tiene como para colarse y todavía le faltan alrededor de 50 segundos, viene Max, va a hacer un rolling back side, ahí le falló el front side there, el front side there le falta, ya agarró, seguro va a volar pesado, está tomando aire el Max, viene otro rolling, va a volar, va a volar, no, cambió la estrategia, fue por un Smith grind de front side, hay un back side, Smith grind, está acumulando truco tras truco, aunque no se está viendo tan espectacular, estoy viendo los trucos que están dentro de su zona cómoda, estoy esperando que entre los próximos 25 segundos pueda lanzarle toda la carne al asador, a lo que nos tiene acostumbrado el Max Barrera, Bazooka. Sí, definitivamente, pues el rider que todo el mundo vino a ver, lo ha hecho bien, la primera parte de su rutina consistente, después intentó lo más difícil, no le ha salido hasta el momento y ahora vamos a ver si lo consigue. Así es, con un front side stand up grind, un judo, judo air, lo baja, él considera que ya la liberó. Vamos a ver, ya terminó su rutina, fue bastante, tuvo alrededor de 7 trucos buenísimos, está difícil la ronda. Bueno, ahí vimos a Max Barrera haciendo sus hazaños en el Red Bull drenaje, Paco. Muy complicado, ¿no? Muy complicado definitivamente el spot, ¿no? El spot es lo que comentábamos, es muy difícil porque en el borde, en donde termina la rampa, no hay tubo, no hay coping. Estaba yo explicando en unos artículos en el blog de Red Bull que es importante, es la mitad de la funcionalidad de la rampa y al no ser diseñado para patinar este caño, este drenaje, no tenía el coping, nos costaba un chorro de trabajo subirnos ahí. Y volar tenías que botarle de Oli, entonces era bastante complicado. Sí, digamos que no lucía como se pudo, o sea, no se veía tan espectacular, ¿no? Pero obviamente estaba muy complicado realizar cualquier truco. Era complicado y eso le facilitaba a la gente que patina street, por ejemplo, porque al botar de Oli no necesitas del tubo. Para la gente que patinamos vertical, pues botar sin coping es bastante complicado para nosotros, entonces ahí era una onda de agarrarle la maña. Yo tuve que darme unas 10 vueltas en la pista antes de poder entender dónde estaban los baches, los hoyos, para poder encontrar el bombeo natural. Así es que estuvo, estuvo fuerte, ahí están. Vamos a regalar rápidamente, ya saben, arroba reskate. Hoy vamos a armar una super fiesta en TweetCamp, arroba reskate. Vamos a regalar una gorra del Fishbone Skate Park, que nos mandan con la playera, está aquí abajo la playera. Vamos a regalar una bendita, bendita. Esta es una venda increíble si te esguinzas. Es un producto que no existe, no es muy común, pero es muy importante porque toda la gente que está grabando puede reducir a la mitad del tiempo de la lesión. La inflamación se reduce y muy impresionante. Y voy a regalar la nueva versión del Skate Fish Eye, que en esta ocasión ya tiene clip, ya es muy fácil, ya no se cae. Puedes grabar de inmediato. Entonces vamos a regalar esto en la noche. Hoy síganme, por favor, ahí está en la pantalla, arroba reskate, arroba rescate con K. Nos vemos en el TweetCamp. Hoy, 9 de la noche. Hoy, lunes, 9 de la noche. Muy bien, Paco. Pues mira, también tenemos unas palabras de nuestro ganador, de Max Barrera. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tuvo que decir. Y la verdad hizo un homenaje muy bonito al dedicarle este evento a una persona que queremos mucho. Vamos a verlo. Ahí está, señoras y señores, lo tenemos. Max Barrera, eres el campeón del Red Bull Drenaje. Gracias, ya me tocaba. Ya no querías el desempate, estás muerto, estás cansado y no te parecía legal, ¿no? No, la verdad, tienes toda la razón lo que acabas de decir. Bien. Oye, ¿cómo te sentiste en tus rondas? Te vimos bastante consistente en esta ronda final, bajaste trucos a la primera. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien completo. La verdad, me enfoqué para la final. Lo dije antes y dejé lo bueno para la final. Entonces, vámonos. Un spot muy complicado. Sí, es bien complicado y bien difícil. ¿Qué es lo más cañón del spot? Pues que no está hecho para patinar y no son las medidas perfectas, pero está bueno. Oye, pues, ¿cómo ves a tu gente aquí en Guadalajara? Ah, increíble. Amo Guadalajara. Por algo lo traigo tatuado en los dedos. De veras, eres todo un rockstar. Vimos cómo la gente se puso loca contigo. Max, haces un show. Tú sí haces un show totalmente. Mete a la gente en sus trucos. Cuando vas a hacer las cosas, ¿qué sientes al ver el apoyo de la gente? Ay, increíble. Yo siento ese es el resultado, que cuando haces las cosas con amor y te entregas, la misma gente lo vibra y lo siente. Entonces, me encanta meterme con el público. Uno vale por ellos y estoy bien agradecido. De lo que calificaron los jueces, que fueron estilo, creatividad y trucos, ¿en qué te sentiste más consistente? Yo creo en consistencia. Hice buenas líneas y traté de tener un estilo fluido. El año pasado estuviste lastimado. ¿Cómo te sientes de regresar este año y ganar el Red Bull Drenaje? No, pues con todo. Una bendición, la verdad. El año pasado lo empecé fracturado del empeine. Estuve cinco meses sin hacer nada y esta es la mejor manera de empezar el año. ¿Qué onda para Deshuesadero y Calderas? ¿Qué esperamos de Max? Lo mejor de mí, tratar de poner nuevos trucos y ganarlo también. Pues ya te dejamos que vayas al podio y que levantes esa copa, ese trofeo. Va, gracias, un placer. Un saludo a la banda que te está viendo en Adrenalina Extreme. Va, un saludo a toda la banda de Adrenalina. Esto va para Chori de todo corazón. Ahí nos alcanzamos luego. Al final se le escapó una pequeña grosería a nuestro querido Max, pero qué bonita dedicación le hizo a nuestro compañero, a Chori. Que bueno, que Dios lo tenga en su gloria y allá nos vemos como dijo Max. Pero muy bien dedicarle esta victoria a un compañero que vivió la Adrenalina como lo vive Max. Y que además fue el que lo anunció a Max, él anunció a Max aquí en Adrenalina cuando no vino esa vez y ahora lo comprometimos para que estuviera aquí. Y el Max próximo martes lo vamos a tener aquí en vivo en Adrenalina Extreme. Exacto, muy bien Paco. Bueno, la entrega de premios, ¿cómo la vimos? Esto se vivió una noche antes, esto fue la noche del sábado anterior. La premiación de Urbe Skate. Estuvimos ahí presentes con Adrenalina Extreme cubriendo. Quiero agradecer ahí a Ari que estuvo apoyando mucho en estas imágenes. Y tuvimos una premiación muy importante para la mejor marca, los mejores riders, los mejores videos. Y vale la pena decir que el Pulga que tenemos ahora en pantalla, que es nuestro atleta Adrenalina Extreme, fue seleccionado como el patinador del año y la videoparte del año. Se lleva dos reconocimientos increíbles, el Pulga. Y ahí tenemos a todos los ganadores, fue selección del público, el PECAS, mejor video fue, lo tenemos en pantalla, Jaime Alejo de Viva Skateboards, un video muy bueno, mejor marca nacional, tuvimos acá esta propaganda. Y eso fue la premiación. Una noche antes todos estaban enfiestados, así es que ya los entrevistamos después. Oye, y también te llevaste premio, ¿no, Paquito? No, fíjate que yo pasé a recibir el premio a nombre de mis carnales de Distrito Skateboards, porque se llevaron el premio al equipo del año. Y es un premio muy merecido que se lleva la banda del Distrito, porque reconstruyeron un equipo de cero, de ser un equipo top, cayeron, se salieron todos, crearon un nuevo equipo de cero y tienen ahorita ese reconocimiento como el equipo del año, la banda del Distrito, que están grabando ahorita en Los Ángeles, United Nations. Increíble, un abrazo para ellos. Muy bien, Paco. Oye, tú fuiste a ver ahí la escena del skate, que está súper fuerte allá en Guadalajara. Y bueno, creo que hiciste ahí unas tomas de lo que está pasando en esta ciudad, donde el skate, lo platicábamos Bazuka y yo por allá, el skate allá es muy reconocido y es gente, banda muy, muy, muy buena onda, con un fin y ven esto como un deporte profesional. Vamos a ver lo que nos traes, ¿no? Fuiste a Tabachines, ¿no? Tabachines, cubriendo la escena de Guadalajara en Tabachines, Zapopanjalí. Vamos a ver. Vamos. Ahí está. Para eso tuvimos ahí la presencia de nuestros amigos, el Pulga, precisamente, del Güero. Ok. Skate Park de Tabachines. ¿Qué más les puedo decir? Este es un skate park increíble, en un espacio no tan grande, con recursos súper bien distribuidos, súper bien acomodado. Vamos a hacer un pequeño review de este bowl, a ver qué tal se siente. Soy nuevo en él, así es que... Transición 1. Subes. Carveas. Ya me ciclé aquí. Está bien. Vamos a la transición choncha, le damos la vuelta, y ya me salgo. Banda de la Lealine Extreme. Vamos a estar visitando todos los skate parks que podamos, para mostrar lo que está bien hecho, y también les vamos a mostrar lo que no está bien hecho, para hacer un llamado a nuestras autoridades, y a las empresas, y a los skaters, para que todo el mundo se ponga las pilas. Paco Manzanares, arroba reskate, para Adrenalina Extreme. Cambio y fuera. ¡Vamos! Pues muy bien este skate park, ¿no? Pues estamos cubriendo por primera vez la escena de Guadalajara, aquí en Adrenalina Extreme, para televisión, eso es muy importante para nosotros, y para mostrar lo que hay en Guadalajara, quiero agradecer ahí a Willy, a Pulga, a André, a Noé, y al Güero, ya lo mencioné, que nos apoyaron en los trucos, que estuvimos mencionando, o mostrando aquí, en este segmento de Tabachín, es el mejor skate park de la actualidad del país. ¿pero qué es lo que tiene este skate park, que lo hace uno de los más atractivos, de toda Latinoamérica? ¿Qué es lo que tiene? Lo que tiene de especial, es que fue diseñado, primero fue un arquitecto patinador, el que lo diseñó, ojo, muy importante, gobiernos tienen que consultar a un arquitecto que patine, alguien que no patine, no va a saber para qué es cada cosa, entonces este arquitecto, Luis Temocor Domínguez, fue el encargado de supervisar esta obra, y de checar los aspectos técnicos, le costó mucho trabajo, porque hacerle entender a los albañiles, a los arquitectos, para qué se utilizan los obstáculos, cuesta mucho trabajo, no está, digamos, que al 100% tiene sus detalles, sus baches, pero yo diría que es un 95% utilizable, y lo que tiene de especial, es que tiene todos los obstáculos, que te pueden servir a ti, para entrenarte como un patinador de alto nivel, que ya lo están usando ahí como gimnasio, todos los patinadores, ir a patinar de cajón ahí, para entrenarse, y estamos viendo en pantalla, precisamente el campeón del año pasado, del Red Bull Drenaje, Alijín, ahí estuvo patinando en esa sesión, muy bien, bueno, si este skatepark se ve distinto, se ve grande, se ve, bueno, hecho directamente para patinar, la próxima semana, también nos vas a traer algo de skate, ¿no? Así es, la semana que entra, vamos a tener otra cobertura, de Puebla, un previo a lo que será, el Vance Masters of Soul, que se va a llevar a cabo, allá en el Parque Xionaca de Puebla, y estamos cubriendo todas las escenas del skate, de todo el país, donde andemos, vamos a traer material, vamos a mostrar lo que está bien hecho, y también próximamente, vamos a estar mostrando, lo que no está bien hecho, para decirle a la gente que construye, que las cosas se tienen que hacer, si las van a hacer, que las hagan bien, mira esa chava, ahí se echa un buen oli, muy bien, pues estamos viendo aquí, esta escena, gracias Paco, por traernos, estas bellísimas imágenes, ahí estamos viendo al Pulga, a nuestro Pulga, que, bueno, el Pulga ayer estaba súper emocionado, por los premios que se llevó, patinador del año, patinador del año, es lo que dice, el que él nos, el otro como que se lo imaginaba, el de video, video parte, pero el de patinador del año, no se lo esperaba, y que, no tenía palabras, muy bonito Pulga, sabes que ya estaban nominados, muchos buenos patinadores de México, estaba, estaba Tortuga, estaba, de Guadalajara, estaba el Science, también, si Tortuga ya anduvo, precisamente, no me tocó saludarlo, y le tocó, le tocó ganar al Pulga, de entre patinadores, mucho más experimentados que él, tuvo un desarrollo, él profesional, el año pasado, marcas, cambió, evolucionó marcas, entró su nuevo Pro Model, que ya lo tuvimos aquí, que lo estamos regalando, en promoción, muchas cosas que estuvo, que estuvo haciendo el señor Omar Párraga, así es que le enviamos una cordial felicitación, a nuestro Omar Párraga, al Pulga, ok, bueno pues, no se pierdan, muy pronto, un programa completo, con todo lo que sucedió, ahí en el Red Bull Drenaje, obviamente aquí, a través de Adrenalina Extreme, nuevamente, gracias a toda la gente de Red Bull, que nos brinda las facilidades, para poder llevar hasta ustedes, estas imágenes, y obviamente Paquito Manzanares, que siempre se va de avanzada, y se va a los skate parks, y patina, y pues lo hace todo, pues la idea es mostrar, lo que es lo real, o sea que, de lo que estemos hablando, sepamos y sepamos lo que duele, ayer me desguincé antes de entrar, así me dio una torcedura, sabemos lo que duele, y por eso les estamos mostrando aquí, en Adrenalina Extreme, lo que funciona, y lo que es real, es correcto, es correcto, y no más que me diga el señor productor, como cuando estaremos pasando este programa, parece indicar que el jueves, lo tendremos completito y editado, no, señores, nos vamos sin un corte comercial, vamos a regresar con más Adrenalina Extreme, ahí viene, Parkour, vamos a trazar líneas, más adelante. ¡Gracias!